Tengo entendido que había una tercera persona ahí que se estaba intermetiendo en su relación. Escúchame, ¿dónde está? Jota, Jota, ven acá. Jota, anda para allá. Jota, ven acá. Te llama tu ex, arregla las cosas. Jota, ven acá ya. Anda, arregla las cosas, anda, anda. Muy bien, anda, arregla las cosas. Por favor, Jota. Como buen hombre que eres, anda, soluciona porque parece que simplemente la dejó de llamar a Keke y nunca más se presentó. ¿Sabes qué pasó? Me dejó en visto. No. ¿Sabes por quién? ¿Por quién? Por esa chica. Los camerinos. Dilo ahora, que no me amas. Mírame bien, cara a cara, porque te estoy viendo el pecho. Cara a cara, dime ahora. Díselo. Dime que no me amabas como me amabas el... Oye, desgraciado, ven acá. Ven acá. Tú no sabes con qué te hacen. Dame la chaira, dame la chaira en un instante. Ven acá. No, no. Ven acá. Perdón. ¿Sabes qué te ha dicho? Escúchame, ¿sabes qué cosa me ha dicho? Jota. Dime, ¿qué cosa que te ha dicho? Ahora sí me la chapo a Keke. A ver, quiero ver, quiero ver. Ahora vas a ver. Quiero ver. Ahora vas a ver. Mira, mira lo que tú no tienes. Lo que tú no tienes. Jota, tómame tus brazos. Dale, Jota. Vamos, Jota, dale. Jota, tómame tus brazos. ¡No! Hay niños en Disney, hay niños. ¡Ah! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí, mujer! ¡Suelta en plaza! Oye, Jota con el castillo de fondo parece bufi. Ahora sí, de todas maneras. Escúchame. No parece. Dile de una vez. Dile de una vez. Dile de una vez a esta chiquita. Te estás ahogando. Te hago respiración boca a boca. Te hago respiración. ¡Argüace! ¡Ah! En ese, ¿qué pasa? No, 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 no. Déjame todo tranquilo. No, 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 no. Arranca, arranca, arranca. Te juro que está. Ahí está. Ahí está. Te saco las extensores y la jalo. Mira, eh. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes con quién te está metiendo? Ah, ah, ah. ¿Tú sabes con quién te está metiendo? Ah. ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Es una salvaje! Pobre lumbar, Jota. Ha cargado de tu torrete. Dios mío. Escúchame. ¿Estás bien, mi amor? Ya está recuperado, ya. Te ayudo, te voy a pasar. No, 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 no. Ey, ey, ey. Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba. ¡No, no, no, no! Ven acá, ven acá. No, tú no, tú no. Ya me aburriste. Ven acá. Quiero preguntarle algo. Quiero preguntarle algo a esta niña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a resbalar y cómo va a sacar el ancho? ¿Qué pasa? ¡Uy, no! ¿Qué? No, no. ¿Qué cosa? ¿O qué cosa? ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Fuega, ay, andante! Ok. Piero, ¿dónde estás? Mientras me limpio mis partes, ¿dónde estás? ¡Fuega! ¡Fuega!